de la Copa Oro Un mes sin verte aquí Un mes y medio yo creo, sin vernos Fuiste tú de vacaciones, luego yo Rusia de vacaciones, estabas ahí Ya les platicaré, ya les platicaré con detalle a ustedes Ya ni me saco bienes con eso, te digo todo Hola de chaleco Bienvenido, bienvenido, muy bien, muy bien ¿Miraste bien el changarro? Tú tranquilo, tú no te preocupes porque se ve que te veniste directo del avión para acá Pero aprovecho para felicitarte Alex por el gran trabajo que hiciste allá en la Copa Confederaciones Y eres un bailarín en toda la extensión de la palabra Eso sí lo hizo bien, bailar sí lo hizo bien Pero gracias, gracias Increíble que Paco me decía Oye, es que vamos a ser recordados en la cobertura por lo del baile Y le llegaron muchos mensajes por eso Pero más tú, Alex, porque sí, realmente tienes estilo Yo más o menos, tu tronco Para dos pies izquierdos es bastante bueno lo que hiciste ¿Cómo te fue, Angelito? Los números levantaron, de hecho yo ya me voy de acá, creo que ya ¿Qué mal bailas? Ya lo sé ¿Qué mal bailas? No, 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 Ángel, por favor Ángel, Ángel, buenas tardes Gracias por la cobertura, mi querido Ale Felicidades, la verdad, para ti, para todo el equipo Y bueno, pues bienvenido Ya estás aquí dándote cuenta de No sé qué tanto se acercaban allá las críticas Severas a Juan Carlos Osorio y a la selección mexicana Acá está bravo, ¿eh? Está bravo Allá también, ¿eh? Allá también el ambiente Sobre todo después de esa derrota contra Alemania Es un pesado Ya platicaremos y seguiremos con toda esta Copa Oro Seguramente con las críticas, con las interrogantes Con cuestionamientos de qué sí, qué no Qué se ha hecho, qué no se ha hecho Carlos Navas siguiendo la selección mexicana Que debuta el próximo domingo contra El Salvador Tapita, ¿qué novedades con la selección? ¿Cómo te va? Bienvenido a Fútbol Picante ¿Qué tal, Alex? Un gusto saludarte Aquí a unas cuantas calles de la Universidad de Seattle Donde esta mañana entrenó la selección mexicana de fútbol A puerta cerrada Ya van camino al hotel para ducharse y salir rumbo al aeropuerto Porque hoy mismo viajan a San Diego Donde ya los esperan el técnico Juan Carlos Osorio Alex Mayorga, Edson Álvarez y Luis Reyes Pero por lo pronto la mayor novedad es que el Cubo Torres Se va a reportar a la selección mexicana Hasta el jueves en el transcurso del día Porque no llegaron a un acuerdo para que el Dynamo de Houston Lo soltara antes del partido que tiene la US Open Cup Contra el impacto de Montreal Así que el Cubo va a jugar un último partido Era algo que ya nos habían comentado en el Dynamo la semana pasada Cuando fuimos a entrevistar al Cubo Que el equipo tenía problemas Me decían, tienes a tu mejor goleador Que a la mejor se va a la selección Dos de sus mejores jugadores son hondureños Y hace dos semanas que están con la selección de Honduras Pero finalmente el Cubo Torres será hasta el jueves Cuando reporte con la selección Ayer me decía Luis Pompilio Páez Que bueno, ahora el hándicap para el Cubo Será tratar de ganarse un lugar para jugar Cuando solamente va a ser dos días de preparación con el tricolor Por otro lado, también decía Bueno, es el único que viene en ritmo de competencia Y la verdad que anda bien el Cubo Oye, Tapa, muchas veces lo que te platican O lo que dicen en conferencia en alguna entrevista Es muy distinto a lo que puedes percibir Platicando en corto de cerquita con ellos Tú has podido estar de cerca también con el cuerpo técnico Que está dirigiendo hoy esta preparación para Copa Oro A la que se sumará Juan Carlos Osorio Y decíamos, y creo que coincidíamos Desde que México tiene este fracaso en confederaciones Que la presión crecía para este grupo en Copa Oro ¿Cómo notas al cuerpo técnico que ha estado preparando este torneo Y cómo cambió a partir de que México es eliminado O vapuleado por Alemania Y que la presión seguramente ha aumentado ¿Cómo los has notado? Si notas que están más presionados Los notas más serios Los notas rígidos No tienen acceso a la prensa de manera formal Hasta que no les queda más remedio O cuando son obligatorios Me refiero a conferencias de prensa Únicamente el día previo al partido Que tú sabes que están bajo contrato Con Soccer United Marketing Que normalmente tiene que ser el director técnico Y un jugador Fuera de eso, nada Absolutamente nada Frente a una cámara Cuando te los encuentras en el pasillo En la concentración Te saludan amables Pero notas que van pensando Muy diferente que los jugadores Estos muchachos se nota que están más relajados Que saben que tienen una oportunidad quizá ahora mayor De mostrar que pueden ir a hacer las cosas de manera diferente Si es que es el caso Pero ciertamente el cuerpo técnico un poco más estresado Vamos a llamarlo así Ayer Pompilio Paez muy amablemente accedió a hablar con nosotros Después de que ya todos sabíamos que iba a ser Erick el Cubo Torres Y como siempre da muy buenas respuestas Pero apaga la cámara el momento de la conferencia Y él se va tan serio como llegó Esta mañana lo saludé cuando llegó al entrenamiento Educado Pero de nueva cuenta Muy muy serio Y no te platica más allá Del buenos días y buenas tardes Bueno, escuchemos Tapa Pompilio Decías, platicaste ayer con él Ya después de la noticia del Cubo Torres Vamos a escuchar al todavía técnico O al que ha estado preparando A esta selección que tuvo esa baja de Alan Pulido Y la alta de Erick el Cubo Torres Decías, Tapa, hasta el próximo jueves Lo escuchamos, venga Tapa El cuerpo técnico de la Selección Mayores de México Anuncia que el jugador Erick Torres Es quien va a reemplazar a Alan Pulido Ya está elegido el jugador Está en óptimas condiciones Está muy ilusionado de representar a su país Y jugar una Copa tan importante como es la Copa Oro Como ustedes saben Está en la lista de los 40 jugadores inscritos Estamos muy contentos de tener esa posibilidad De un jugador medicano que está triunfando En la Liga MLS Así es el fútbol Lamentamos lo de Pulido Pero la desgracia es una y la oportunidad es otra Es una carta que nosotros teníamos Como ustedes saben también Y ya lo había anunciado Existe la posibilidad de que cualquiera de los 40 que están inscritos Se puedan reemplazarse de los jugadores Después de la fase de grupos Como saben estamos pendientes Que los 9 queríamos que fueran Pulido Y Peralta Pero realmente no se pudo con lo de Peralta Bueno sigue la oportunidad para él Lo de Oribe era difícil Primero porque el jugador no quería Quería descansar Después de una concentración De más de 30 o 40 días Entre eliminatoria y Copa Confederaciones Tapa fuerte Abrazo pendientes de novedades del Tri Gracias Si el Tri llega a San Diego Alrededor de las 5 y media de la tarde Tiempo local Perfecto Estaremos pendientes Seguramente Tapa va para allá Junto con todo el periplo de la selección Los viajes por todo Estados Unidos Para arrancar la Copa Oro Insistimos el fin de semana Héctor Llega el cubo Con mucha presión Toda la selección Todo el entorno Juan Carlos Osorio Se enrareció Es evidente por lo que sucedió En la Copa Confederaciones Lo del cubo más allá De que estaba en esa prelista de 40 Termina convenciendo que al final Alan Pulido no está Y de última están buscando desesperados Quien va a ser el titular Entonces estuvo mal formada la lista O que pasó Si no y va a estar peor en el futuro Porque con esta regla estúpida De la 10-8 Que se convierte en su hijastra 10-9-9 Pues esto que vemos ahora Esta escasez de centros delanteros En México Se va a prolongar durante muchos años Lo veremos peor en el futuro Lo del cubo Torres anda bien Anda en la liga Anda en ritmo de competencia Lleva 12 goles En segundo lugar del goleo Creo que es un jugador Que ha pasado por muchas etapas En su carrera Está entrando al proceso de madurez Hay jugadores que tardan Así como él En dar este golpe Hacia el frente Ya para convertirse En un jugador importante El Dynamo de Houston Lo compró muy caro La liga lo incorporó al Dynamo Pero lo compró muy caro Lo vendió Chivas Y hoy Chivas lo necesita también No solamente esta selección Chivas está pensando en él Para traerlo En lugar de Alan Pulido También al torneo mexicano Es decir Lo va a comprar más caro Que lo que lo vendió Evidentemente Evidentemente porque Fue una muy mala venta Mal pensado Esta venta Creo que no tenía tampoco Muchos centros delanteros Guadalajara Pero bueno Pues ya lo hicieron Y ni modo Si va a servir Me parece el cubo Torres Porque yo no veo que Barragán O Sepúlveda Vayan a ser titulares Antes que el cubo Torres Pero porque el cubo entonces No estuvo desde el principio Junto con Pulido Acá es la No llevamos medios de contención A confederaciones Y acá llevamos cinco Uncos laterales Acá cinco La confección de listas Ahí tiene muchas dudas Y muchas preguntas Pietra ¿Era la mejor opción O era la única? No Al no estar Oribe Peralta Al no estar Oribe Peralta Sí Creo que era la única Pero era desde antes Yo coincido Él debe ser llamado Y con todo el respeto Que me merecen los demás Inclusive siento que Hasta para ser titular Por arriba de Sepúlveda Y de Barragán Para este torneo Exacto Al no estar Pulido Entonces exacto Pensar Pues él va a ser titular Sí Definitivamente Pulido es más que el Cubo No por eso Pulido Y entonces atrasito Él presionando Pero Pulido Iba a ser el titular Ayer a esta hora Lo estábamos dando Aquí en cuenta En Capitán Lo estábamos dando Como exclusiva Lo del Cubo Torres Pero yo insisto Era desde antes Es un jugador Que salió muy chavito De Guadalajara En Cruz Azul Pues no le dieron ni chance Y pues no sería nada Descabellado pensar En que regresara Chivas Porque tiene un hospital El Guadalajara A mí me parece Que francamente No hubiera estado Ni en la convocatoria De la Copa Oro O sea Hay una gran diferencia Entre el Cubo Torres Pulido Y no se diga Con Oribe Perón O sea Este es un caso De emergencia Pero no lo vas a comparar Con ellos Compararlo con Barragán Y con Sepúlveda Lo comparo con Barragán Y con Sepúlveda Y el nivel de la Liga Mexicana Es mejor que el nivel De la MLS Para mí Para mí Para mí Para mí Han visto fútbol Toda la vida Por eso Es cuestión de gustos A ustedes les gusta más A mí me parece Que el Cubo Torres Ha tenido oportunidades Con Guadalajara Y no les aprovechó Sí Con Guadalajara En Cruz Azul ¿Qué hizo? No le dio chance Y perdón Pero los otros dos Si han podido Ya han hecho más cosas En Guadalajara En Guadalajara Hizo goles importantes Para que el equipo Pero Saldívar igual En Guadalajara En Guadalajara Se fue sin que Guadalajara Tuviera un plan El importante Imagínate O sea Cuando el Cubo Torres Se va Que alguna vez Alguien llegó y dijo Puede ser el futuro Chicharito de Guadalajara Se quedó Se quedó Muy lejos Tenía 17 años Por eso Los que tengan El Cubo Torres Vino a Cruz Azul Y no hizo nada Con Cruz Azul Ni jugó El Cubo Torres Ni jugó Quién sabe Si va a estar como titular Para mí No le alcanza Para ser titular De la selección Copa Oro Es mi punto de vista Yo entiendo Que ustedes Piensan que a lo mejor Es un fenómeno Muy bien Muy respetable Al no haber nadie No es que es un fenómeno Por eso Pero ¿Por qué lo convocaron? No hay nadie ¿Ok? No lo convocaron Por la elección de Pulido ¿Por qué? No iba a ser el titular Primero era Pulido Luego era Oribe Y como no hay delanteros mexicanos Oribe no vino Oribe quisieron A Oribe quisieron Oribe dijo que no quería Porque quería descansar Entonces Eran estas dos opciones Primero que el cubo El cubo es la última elección Para un representativo nacional Y lo digo con mucho respeto Para el cubo ¿Crees que arriba De Sepúlveda y de Barragán Primero no está El cubo Debió ser llamado antes A mí me gusta más Barragán A mí en lo personal Y Sepúlveda también A Sepúlveda Le he visto mucho mejores cosas Desde que debutó Y es un tipo que ha sido titular Y además ahí está el ejemplo Ángel de Giovanni Dos Santos La dramática diferencia Cuando estaba en Europa A la confederación Es que hizo ahora jugando en la MLS Y mira que ya está en ritmo Porque ya está en torneo Ya está en competencia Si Oribe Peralta jugara en la MLS Tendría 30 goles A mí lo que me llama la atención Pietra Me llama la atención Es que Se lesiona por el día Viene el cubo De último momento viene el cubo Y hoy Apunta a ser el titular Claro ¿Pero cómo? Porque tiene más calidad ¿Pero qué pasó en la lista? Porque estuvo mal diseñada El que va a llegar En el último momento Es el titular El técnico es un baboso Entonces Las listas No, no, no Pero es que parece Parece que están diciendo Que tendría que haber estado en la lista ¿Por qué no estuvo antes? A ver ¿Qué ha hecho el cubo todo? Pero no están diseñadas mal las listas No debió llevar un contención Ese es otro tema No, no Ese es otra cosa Pero cuando sale la lista Pietra Cuando sale la lista ¿Por qué no dijo? Ah, no hay tantos seleccionados Cuarenta y tantos Sí No No estaba el cubo ¿A cuántos seleccionados se convocaron? Cuarenta y tantos Héctor Cuarenta y tantos Esta lista cuarenta No estaba en esa lista El cubo Torres En las cuarenta Si no, no puede ir Por eso A ver Pero a lo que me refiero No, no podía Pero no estaba como alternativa Estaba en un recorte No, no, no La lista que te permiten entregar Si no, no puedes ir Entiendo Por eso puede ir Si no, no hubieran podido registrarlo Pero ojo No estaba considerado Para ninguna de las dos competencias ¿Les guste o no les guste? No, en el corte Lo corte Porque además Está en competencia El Houston Perdía a su goleador Bueno, entonces que venga el cubo Que sienten apulido Que Oribe se vaya a jugar a la MLS Y que se quede en el lugar del chicharito Te voy a poner clara Sepúlveda Barragán Son del fútbol mexicano Alan Pulido Nadie Los clubes no la van a hacer de tos Ah no, el Dinamo no lo quiere soltar ¿Para qué lo llevamos? Va a tener que jugar Va a ser Pulido titular ¿Para qué lo llevamos? Tiene que jugar mañana Oye, y otro gran tema ¿Va a jugar todavía esta semana? Oribe Oribe arriba Ya lo veremos Oribe arriba de treinta años Ya verán El chicharito cumplió veintinueve Hacia atrás Ahí van Raúl Jiménez y punto No hay delanteros mexicanos Por lo que decían Y sella Raúl Jiménez también Veinticinco, veinticinco Bueno, todavía tiene para dos, tres años Pero después Uno así de peso ¿Estás de acuerdo en que el cubo Es el reemplazante de Pulido? Al VIVAR ¿Y cómo va a ver si en todos los equipos Hay cuarenta extranjeros en la delantera? Al IVAR ¿Y cómo va a ver si en todos los equipos